Johnson & Johnson, 128.00 otra vez, ahí va, está dando un stop ahora relativamente bajo, vale, 128.00 para Johnson & Johnson, el SPY, yo creo que Johnson & Johnson está siguiendo un poquito al SPY, ¿no? Parece eso, ¿no? Está dando un stop de unos 15 céntimos ahora, si llegara al 128.00 quizás la podría operar con 300 sares, 128.00, se vuelve a ir, acabo de entrar con un short de 300 sares por la inercia que tenía la aplicación, ¿vale? O sea, perdón, la acción, 128.00, está en 127.77, yo creo que va a buscar el mínimo de la sesión, lo va a buscar, lo va a buscar, y, y, lo va a buscar, y, lo va a buscar, y, y, lo sigue, sigue bajando, ojo, cuidado, me piro, 82 dólares en Johnson & Johnson, evidentemente no he visto presión compradora en 128.00, me he saltado una de mis reglas, pero el SPY estaba corrigiendo, estaba aquí, bajista, como está, bueno, estaba, está bajista, está corrigiendo, y he entrado al Black de 128 buscando un movimiento fuerte de Johnson & Johnson, la acción está bajista, el precio estaba cerca de ese entero, ¿vale? No había presión compradora, la había, pero muy poca, no, pero por el volumen que tiene esta acción ahora mismo, es que mirad lo que está haciendo, o sea, se mueve, es capaz de oscilar 1,5 dólares en una vela de un minuto, ¿no? Es una puta locura, ¿no? Eh, Polo Estefes, ¿qué pasa? Se va, dice Daytrailful, que Johnson & Johnson se va a 125, es posible, envidia, o, este, tengo un pequeño atasco en el email, pero lo haré, a veces ya es que no, ya no hay más tiempo, UGAZ 82.50, está estrechando y consolidando, tiene buena pinta, el mínimo de la sesión lo tiene ahí, estrecha, consolida, UGAZ, quizás esperando al SPY, ¿no? No hay presión en 82.50 para UGAZ, tiene un SPY de 15 céntimos, ojo con el SPY, se acerca al 50 pero sin presión, ¿vale? No veo presión, 4.6, 4.6, 4.6, esa no es presión para mí, tiene que haber más presión ahí, si no, y menos con el SPY subiendo ahora, si no hay presión, yo ahí no me metería. ¡Ey, Luis! En YouTube, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Vamos bien? Vamos bien, Luis, bienvenido, hacía tiempo que no te veía, estamos a pocos minutos ya de terminar, una acción solo en Johnson & Johnson, 82 dólares, estoy viendo UGAZ ahora, posible break a 82.50, no hay presión si se cargan los niveles, ¿no? Hay varios FNs ahí, bueno, quizás un poquito, yo creo que está esperando a que el SPY baje, un poquito más de presión, está consumiendo lotes, consume lotes, está consumiendo lotes, está estrechando muy bien, ¿vale? Estrecha muy bien, el SPY ahora se viene abajo y yo creo que quizás sea el momento que estoy viendo el TAS para decidir si entrar o no. El SPY se viene un poquito abajo, este está, ahí está, bueno, acabo de entrar con un lote de 500 shares, me ha dado un precio de 82.4, espero que el SPY siga bajando un poquito. Voy a arriesgar unos 120 dólares en esta acción, en UGAZ, ¿vale? Tengo un precio de 82.4, un precio bajo, ¿vale? Pero bueno, he entrado ya una vez hecho el break, un SPY alto también, no era fácil, bueno, es una acción un poco arriesgada quizás, pero tiene una proyección, si rompe el 50, interesante. Vas que ahora abre un SPY de 13 y eso me hace entrar en menos 90, ¿vale? Es una acción muy difícil de operar, muy arriesgada, pero bueno, tenemos que arriesgar con unos mínimos, ¿no? Está esperando quizás que el SPY corrija un poquito, está en 82.4, mínimo de la sesión, ahora mismo, uff, tiene mucho SPY, debería romper el .40, lo debería romper, tiene aquí un lote de 30 en .40, si lo rompe puedo hacer un buen break, pero no sé lo que va a ser capaz de hacer esta, no sé si me va a sacar 160 dólares, es capaz de sacarme por el SPY que tiene ahora, así que voy a estar muy atento para intentar no palmar demasiado. Vamos, 82.50 para UGAD, vamos, el SPY está corrigiendo y esta no sube, eso quiere decir que está debilitada, yo creo que está esperando a que el SPY rebote en el BWAP ahora y esta venirse abajo, espero que haga eso, de verdad, Daytrader full, me dice JNJ, Johnson & Johnson, short, no puedo operar eso ahora y menos con UGAD abierta, wow, se me está yendo UGAD, el SPY, quizás si no he rebotado ahora el SPY me voy a tener que ir de UGAD porque es capaz de hacer un pullback fuerte y tirarme abajo la operación, tengo que esperar en UGAD, traders, no me puedo ir, tengo que esperar a que el SPY sea capaz de corregir un poco, y UGAD haga ese break a 50 en condiciones, tiene que romper el .40, que es el siguiente nivel que tiene, con un lote de 20, debería romperlo, si no pues arregaré 160 dólares más o menos, a ver si fuera capaz de palmar un poquito menos que eso, vale, vamos UGAD, me quedan dos minutos de sesión, no voy a operar más, esta va a ser la última operación, termino como termine, así que espero que el SPY corrija un poquito, vamos, UGAD, no te vayas arriba, el SPY se viene arriba, y UGAD también, me voy a tener que ir, 200 pavos, que pena, vamos UGAD, el SPY parece que tiene mucho volumen ahora, UGAD está debilitada, fijaos todo lo que se mueve el SPY, UGAD no es capaz, parece que quiere ahora, no veis, está esperando que el SPY baje un poquito, a ver si fuera capaz de romper ese 40, el SPY está bajando un poquito, está corrigiendo un poco, vale, y UGAD parece, parece que se está moviendo, pero fijaos que bien ha aguantado UGAD todo el movimiento alcista del SPY, bueno, eso quiere decir que quizás esté un poco debilitada, no lo sé, no lo sé, en cualquier caso tengo que esperar un poco más, esta es mi última operación, no la he cerrado, he llegado a menos 200 dólares ahí, tengo que esperar un poco, vamos a ver, Luis Gil, ¿qué pasa? ¿cómo está? Fernando González, bienvenido, a ver si es capaz de romper el punto 40, y si es capaz de romperlo, a ver si le podemos sacar unos céntimos, y si no, pues bueno, veis, se está acercando al 40, ahí está, ahí está, traders, me quito la mitad, traders, ya, 082.00 va a hacer el break, ¡guau! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Joder, madre mía! ¡Qué bien aguantada la operación! ¡Joder, 207 dólares! ¡Augaz, qué buena configuración! ¡Qué bien aguantada! Ha llegado a estar en menos 200, justo cuando el SPY empezaba a corregir, y esta ha corregido bien, hemos aguantado bien la posición, traders, así que, esto yo creo que se merece un... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien operada, sí, señor, muy bien, muy bien detectada, traders, muy bien, muy bien operada, bien mantenida, bien mantenida por la presión del SPY, ¿vale? Esperando al SPY, esperándolo, esperando, esperando, efectivamente, nos ha dado una oportunidad, justo en esta vela, ¿veis? En esta vela del SPY, aquí ha sido, porque mirad todo lo que ha hecho el SPY, mirad todo este movimiento alcista, y mirad cómo ha aguantado Ugaz, ¿eh? Cómo ha aguantado Ugaz, he llegado a estar a menos 200 pavos por el SPRIT, realmente había hecho un par de movimientos solo, el riesgo era que hubiera hecho un pullback muy rápido, si hubiera ido a 82.50, entonces hubiera palma una pasta, pero bueno, ya sabéis que esto a veces, a veces se cumple un poco lo que esperas, y otras veces no, ¿no? Entonces, bueno, hoy se ha cumplido, otras veces sabéis que me como, mirad lo que está haciendo, configuración cojonuda, si es que tiene una configuración muy buena bajista esta, sí, señor, GS Short 170 de Trader Full, me encantaría seguir operando, y estar aquí, pero la primera media hora, luego me tengo que ir a trabajar, entonces no puedo hacerlo más, hago lo que puedo, hago lo que puedo sin arriesgar demasiado, ¿vale? 92.50 para W, 92.50, stop de 15 céntimos, ¡oh! Lo ha hecho ya en el level 2, 92.50, ojo, cuidado, 150 dólares de stop, el SPY está bajando, 92.50, no hay presión, pero hay algo, un SPY de 1, ojo, cuidado, 92.50, ¡yujuuu! 92.50 W, 4, stop, stop de 15 céntimos, ojo, cuidado, se mueve el TAS, se mueve, consume algo de lotes, el SPY baja y ahora, entro, BREAK, o sea, no BREAK todavía, pero espero que lo haga al 92.50 W, ¿vale? Espero que haga el BREAK, he entrado con mil shares, voy a arriesgar, 150 dólares, ojo, cuidado con W, acabo de entrar, ¿eh? Ojo, cuidado, que el SPY está bajando, he entrado por eso, el TAS estaba consumiendo, en el level 2 había un poquito de presión, stop esta vela, 15 céntimos máximo, 150 dólares, voy a palmar en esta operación, si se me da la vuelta, espero que no, ojalá que no, me ha dado un precio de 92.48, ¿vale? Vamos, el SPY está bajando, la verdad es que la oportunidad era buena, creo que está bajando, está entrando un poco de volumen, ¡wow! Me quito la mitad, Trades, muy buena operación, Trades, ¡wow! ¡wow! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡A tope! Sigue bajando, ahí está, desángrate, me quito otro 50%, Trades, vamos a hacer W fuera, ¡118 dólares en W! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos ido un poquito más del 1 a 1, hemos hecho un break de 18 céntimos en W, buena operación, muy contento, ¡sí, señor! Eh, riesgo de 15 céntimos, muy bien operada, W, bien detectada, justo en el momento, el SPY bajando, y ha seguido al SPY, ¡fantástico! ¡Sí, señor! Laura Gomora, ¿qué pasa? ¿cómo estás? Apple, eh, dice a Trades Full, bueno, W, 118 dólares, estamos en 408 dólares de sesión, ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! Vamos a ver Apple, Apple, ¡wow! Apple se ha pegado una piña guapa, bueno, no sé, gracias de Trades Full, bueno, 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 vamos mejorando, esto es bueno para mí, esto es bueno, Trades, esto está muy bien, ¡qué bien operado W! ¡Sí, señor! Muy buena operación, y mirad, siga con el break, muy bien, W, ¡qué bien detectada esa operación! ¡y qué bien! ¡qué bien operada! ¡Sí, señor! Aprovechando el SPY, ligera presión, he visto muy poca presión en 0.50, pero el SPY estaba justo en esta vela, y por eso he decidido entrar, la verdad es que ha salido perfecto, un riesgo controlado, un sprint máximo 2 céntimos, 3 céntimos que podría abrir, así que bueno, la verdad es que contento, muy bien, muy bien con esta operación, Trades, gracias, ¡sí, señor! Vamos a dar un repaso, ayer me costó mucho operarla, 81.00, esta es para operarla con 600 Ares, 81.00 para Degaz, un stop ahora aproximado de unos 50, serían unos 300 pavos, muy arreglado, ahí está, acabo de entrar con un lote de 600, buscando el break del 81.00, pero vamos a ver si Degaz rompe este nivel, tiene que hacer el break al 81, me gustaría que lo hiciera, he entrado con 600 Ares, vamos a ver si somos capaces de hacerle algo interesante, 148, ¡uy! Me tengo que quitar la mitad, no me la he quitado rápida, no he sido nada rápido, el Spy está bajando, corrigiendo un poquito, y está ayudando a Degaz, vamos a ver si Degaz, DG, AZ, nos ayuda a recuperar un poco el día, o por el contrario, ya me lo tira por los suelos, ¿vale? y hace que me vaya a mi casa a llorar, directamente, ¿vale? El precio que tengo es de 81.01, no me mola que el Spy vaya tan arriba, está la gráfica de 5 minutos de Degaz, vamos a ver Degaz, Isabel Aguilo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy muy atento a Degaz, no creo que me haga un pulva, que me saque 200 pavos, que me los puede sacar perfectamente, yo creo que está esperando que el Spy, como ayer, corrija un poco, yo creo que está debilitada, vamos, Degaz, ahora parece que hay un pequeño impulso bajista en Degaz, me piro 184 dólares en Degaz, Traders, una operación, 600 Ares, no me he quitado la mitad, quería recuperar algo de confianza en la sesión, la he recuperado, estamos 56 dólares abajo, Traders, volvemos a estar dentro de la sesión, bueno, estamos dentro, estamos dentro del día, otra vez, Traders, Degaz, una acción muy compleja, muy complicada, de operar, volvemos a estar dentro, me dice Alberto Padrana, que no opere Johnson & Johnson, no tengo intención, Alberto, Labu, 31.50, 31.50 para Labu, stop bajísimo, de 10 céntimos, hay presión, hay presión en 50, acabo de entrar, con un lote de 1000 acciones en Labu, el SPY se viene abajo, Daytrader full, estoy dentro de Labu, he entrado al 31.34, la verdad es que he entrado muy tarde, espero que el SPY ayude a Labu, a darle continuidad a ese break, 3000 sales short, para Daytrader full, yo he entrado solamente con 1000, el día Pablo Labu, Daytrader full, acaba de hacer su día, wow, 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 se me está yendo Labu, wow, que pena, Daytrader full ha hecho su día con Labu, ha cumplido su objetivo, yo no, de esto estoy en menos 320 pavos, el SPY baja, Labu está siguiendo al SPY, Juan Cruz, bienvenido en Facebook, gracias Fernández, si, bueno, ya sabéis que, no siempre se gana, evidentemente, tenemos que ser fiel a nuestra estrategia, buscar, seguir nuestras reglas, seguir, y luchar, y estar luchando, gestionar lo mejor posible nuestro riesgo, que es lo que yo intento, vale, el SPY se viene abajo, como veis aquí abajo a la izquierda, lo veis aquí abajo, se está viniendo abajo, Labu parece que está reaccionando, es posible que Labu, vaya a romper, 31.00, voy a tener que esperar, después de lo que estoy sufriendo, ahora mismo con Labu, no me queda otra que esperar, vamos a esperar esta vela, a ver cómo responde, espera 31.00, de ahí trae el full, yo lo voy a tener que esperar también, a no ser que se me vaya mucho la pérdida, ahora tengo que saber gestionar esta posición, lo mejor posible, he entrado muy tarde a este break, veremos a ver si Labu es capaz de llegar al 31.00, me ha dado un precio muy malo, he entrado muy tarde, de 31.34, parece que está haciendo mínimo de la sesión ahora, gracias al Spy, vale, vamos, el Spy está entrando mucho volumen en el Spy, a ver si siguiera bajando Spy, siguiera impulsando, siguiera impulsando, el movimiento bajista de Labu, ojalá que sí, vamos a ver Labu, si es capaz de seguir al Spy, y hacer un buen break al 31.00, que es lo que está esperando de traer full, y yo en este instante, también debo esperar, vale, espero no palmar demasiado, con Labu, vamos a ver, el Spy se viene abajo, aquí está el Spy, Labu también se está viniendo abajo, Labu se viene abajo, va a ir a por el break del 31.00, Traders, va a por ese break del 31.00, Labu, si, el Spy se viene abajo, va a volver a romper, Traders, y, 31.00, me quito la mitad, Traders, en Labu, buena operación en Labu de momento, va a romper el 31.00, hay presión, le doy continuidad al break, vamos Labu, vamos, alégrame el día, hace el break al 31.00, y me quito la otra mitad, vamos, solo me la quito entera, no, pullback no, fuera, 185 dólares en Labu, ya lo sé, de traer full, podía haber esperado un poco más, podía haber arreglado un poquito más con Labu, pero no, he preferido salir, he tenido un mal inicio del día, ahora va a hacer el break al 31.00, con un stock de 20 céntimos, quizás podamos operarla con 500 sales, pero vamos a esperar al SPY, ¿vale? Esperemos al SPY, mirad lo que está haciendo SPY, Labu está a punto de hacer el break al 31.00, pero yo no voy a entrar ahora, a no ser, está imprimiendo, va bien, a no ser que el SPY, ahí lo va a hacer, lo va a hacer, está consumiendo lotes, está consumiendo, está haciendo un pullback, está esperando al SPY, Traders, claramente, Labu está esperando al SPY, está muy claro, objetivo, muy bien, de traer full, enhorabuena, sí señor, de traer full, objetivo, me cago en la leche, objetivo para de traer full, enhorabuena máquina, muy bien, se lo ha hecho con Labu, una acción, se ha entrado en 32.72, 70 céntimos, 3.000 sales, pues eso, pues eso, de traer full, objetivo por dos, ¿no? por lo menos, ¿no? Musiquita, ahora después, todavía, tiene que ser, ya, detrás del full, te he estado a un nivel, ya, a ti, para un día épico, es objetivo por, al menos por 5, detrás del full, ahora vas a objetivo por 2, todavía te queda, nosotros estamos en, menos 28 dólares, buena, buena jugada, en Labu, se me ha ido un poco, he tenido que aguantar, porque veía presión, en el SPY, tenía que aguantarla, así que bueno, voy a esperar Labu, al break, a ver si estrecharé, consolidara, hiciera un buen break, al 31, un stop de 44 céntimos, un puto disparate, pero, esta nueva vela, va a hacer que el stop, la vela que va a empezar ahora, se quede, en unos 20 céntimos, que es como va a abrir, 11 céntimos, ahí está, 31.00, para Labu, ahí está la presión, y, entro con un lote, de 1000 sales, arriesgando, unos 110 dólares técnicos, pero real, voy a arriesgar unos 150 dólares, yo creo, vamos ese lote, consume Labu, ese lote, SPY baja, Labu tiene que consumir, el lote del 31.00, y me tiene que ayudar, vamos, vamos Labu, hace el break, vamos SPY, ayuda Labu, hace el break, por favor Labu, no hagas un pullback, no me hagas palmar pasta Labu, vamos, el SPY se da la vuelta, y Labu también, joder, venga SPY, vamos Labu, vamos Labu, vamos SPY, oh, no te den la vuelta, no, no lo hagas ahora, que, venga, vamos, 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 hace el break, vamos, se acerca al 31.00, está estrechando, consolidando, bien, ahí está el SPY, movimiento bajista del SPY, Labu quiere romper el 31.00, vamos, SPY de 4 céntimos para Labu, el SPY se quiere dar la vuelta, no te den la vuelta, por favor, no te den la vuelta, no te den la vuelta, vamos Labu, estás a punto de hacer el break, está imprimiendo el 31.00, ahí está, ahí está el break, sí señor, muy bien, traders, 50% fuera, vamos traders, un poquito más Labu, un poquito más, un poquito más, un poquito más Labu, ahí está el SPY, empujando a Labu, sí señor, vamos Labu, vamos Labu, ahí, sí señor, vamos un poquito más, dale, dale caña, muy bien Labu, joder, qué pedazo de break, vamos, vamos, mi precio es 31.00, está en 30.75, vamos Labu, voy a aguantar hasta 95, no quiero perder una posible oportunidad al llegar al punto 50, gracias al SPY, vamos, vamos, 30.7 mínimo de la sesión, llega al 50, sí señor, sí señor, llega al 50 Labu, el SPY se desangra, ah, fuera, me piro, joder, ciento y pico dólares, es que me lo va acumulando y no sabría decir cuánto le he sacado esta operación, bueno, lo sabría decir si mirara el, si mirara el, hay los tickets, pero es que ahora paso de mirarlo, total, 95 dólares arriba, trader, muy buen break, Labu 31.00, sí señor, ha hecho un break de libro y además el SPY le ha ayudado, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, buen break, joder, qué bueno, qué bien le hemos esperado, G Prada me dice que me da la enhorabuena porque hago trading en vivo, gane o pierda, sí, bueno, además lo pongo todo, todas las operaciones, vale, no corto, o sea, esto es directo, entonces, y además lo muestro todo, lo muestro, así que, bueno, gracias G Prada, me mola, me mola Eliseo, Portillo, qué pasa, cómo estás, bienvenido, o sea, te agradezco que me digas que te gusta, la verdad es que ese es el objetivo, entrenar y volver a real, y de la misma forma, vale, así que vamos a tope, 31.29, 31.25, bien, José Torres, gracias José Torres, muy buena, Vlad, somos 15 en YouTube, creo, así que bienvenidos, quiero manitas arriba, quiero que apoyéis el vídeo a tope en YouTube, y también quiero que os suscribáis al canal, vale traders, estamos haciendo day trading de acciones americanas, estoy retransmitiendo mi sesión de entrenamiento de Wall Street, vamos, dos acciones operadas, CCL, que me ha sacado 213 pavos, y Labu, doblada dos veces, en una primera ocasión, he arriesgado mucho, en una segunda, la verdad es que ahora lo acabo de hacer, y va a estar lotes grandes, un poquito más grandes, el SPY baja traders, ojo cuidado, 19, Labu, 29.00, ojo cuidado, ojo cuidado, short, acabo de entrar con un lote de 1000, buscando el break del 29.00, lo acaba de hacer con poco volumen, confío que este movimiento del SPY ayude a Labu a hacer un break, yo también estoy dentro, de entrar en el full, 29.00, Labu, vamos a esperar un poquito, a ver si le diera un poquito de continuidad, el SPY, tiene buena pinta el SPY, para darle continuidad, wow, se me está dando la vuelta a Labu, wow, 200 pavos, le tengo que dar, hasta el punto 20 a Labu, tengo que esperar un poquito más a Labu, voy a seguir escaneando acciones, ojo con Labu, 150 pavos abajo, una volatilidad tremenda para Labu, no le quito ojo a mi account manager, que lo tenéis aquí arriba a la derecha, vale, no le estoy quitando ojo, voy a arriesgar 200 pavos máximos en Labu, mucha volatilidad para Labu, el SPY, está siguiendo al SPY, el SPY ahora no debería subir, si sube, me va a tirar Labu abajo, y me voy a tener que ir, y me voy a cagar en top, pero bueno, no pasa nada, 31.00BHVN, no, no me mola, poco volumen, WT, la que hemos preseleccionado antes, y tampoco ha ido bien, vamos Labu, vamos SPY, ayuda a Labu un poquito a bajar, vamos, no me hagas la puñeta, no me hagas palmar 200 pavos al empezar, por favor, no, perdedora del NASDAQ, el SPY no nos está ayudando con Labu, no me ayuda nada, a ver si ahora empezar a corregir un poco, y me ayudará un poquito más con Labu, vamos SPY, 3.50INPX, o sea, 3.51, sería realmente, un buen nivel de presión, pero no, pero el 51, pero el 50, así que me piro, hola Trubal, que está, muy bien, buenos días, no se ve en Facebook a Trubal, porque no estoy emitiendo en Facebook, solamente estoy retransmitiendo en YouTube, vale, hoy, CNX, posible break, 7.00, stop de, 8 céntimos, 7.00, posible short, con 2000 sales, riesgo, 160 dólares, 7.00 para CNX, el SPY tiene que bajar, nos tiene que echar una manito, el SPY, una manito, por favor, con Labu, no quiero palmar 200 pavos, por favor, vamos, SPY, esta no tiene volumen, así que me piro, vamos SPY, vamos, un empujoncito a Labu, con lo bien que lo estabas haciendo, ay, vamos, vamos SPY, vamos, no le quito ojo a la conmanager, traders, no le quito ojo, somos 14, ahora mismo en YouTube, vamos, perdedora del NIS, traders, repaso, perdedora del NIS, el SPY se tiene que venir abajo, si no Labu me la va a hacer, vamos SPY, está aquí abajo a la izquierda el SPY, este es el SPY, vamos Labu, sigue al SPY, el SPY empuja a Labu, vamos Labu, empuja, déjate empujar por el SPY, vamos Labu, déjate empujar por el SPY, no le quito ojo a mi a conmanager, 234.00, un SPY de 0.5, ahí está Labu, el SPY se viene abajo, Labu, a ver si nos da una alegría, vamos Labu, un poquito más, poca volatilidad para Labu, muy poca volatilidad, más riesgo que otra cosa en Labu, por lo que estoy viendo, para mi, vale, tiene que romper el 0.80, para darle un poquito de continuidad a ese break, estás esperando al SPY, ahí está, vamos, un poquito más, Labu, un poquito más, Labu, un poquito más, el SPY sigue bajando, Labu, vamos Labu, no, Labu, no te des la vuelta Labu, está siguiendo al SPY, tiene que romper el 0.80 para que tenga un buen break, el SPY no puede subir, no puede subir, el SPY se quiere venir abajo, a ver si Labu rompiera el 0.80, siguiendo al SPY, estoy mirando al SPY más que a Labu, ¿vale? estoy mirando al SPY más que a Labu, vamos SPY, 28.98, tengo el precio, precio medio, precio único, el Labu, SPY no te vayas para arriba, Labu se va a ir, mierda, Labu se me va, joder, Labu se vuelve a ir, joder, abre un SPY de 16 céntimos, está esperando al SPY, muy importante el SPY para Labu, importantísimo, el SPY para Labu, importantísimo, el SPY tiene que venirse abajo, para que Labu también rompa ese 0.80, y le dé continuidad, por favor SPY, vete para abajo, comienza tu movimiento, comienza tu corrección, y ayúdanos a que Labu vaya un poquito abajo, mucho tiempo con Labu abierta, pero porque dependo del SPY, así que bueno, vamos a ver, vamos SPY un poquito más, voy a dar un repaso a las pareduras del Nasdaq, estoy repasando acciones, pero no le quito ojo a la Coup Manager ni al SPY, estimulando las tres cosas a la vez, vamos, SPY se viene abajo, Labu le sigue, vamos, Labu un poquito más, Labu, Labu, hola Labu, ¿cómo estás? tienes que romper el 0.80, Labu, NVIDIA, Pablo me dice detrás del full, NVIDIA, 135.50, sería un buen nivel, tiene un recorrido hasta el 135.00, el SPY se viene arriba, voy a tener que ir de Labu, joder tío, mucha presión en Labu, pero el SPY no está ayudando, me va a hacer palmar, al final, voy a palmar Labu, joder, voy a palmar Labu tío, vamos, vamos, SPY tío, tienes que, si, vale, a Trubal, configurar el robot, ya sé que está muy sensible con las cosas que decís, vale, sobre todo con las mayúsculas y eso, lo siento, vamos traders, quiero ver esas manitas en YouTube, manitas arriba, quiero que apoyéis el vídeo, quiero que os suscribáis al canal, y también quiero que lo compartáis, compartid esto a tope, por favor, compartidlo todo lo que podáis, os lo agradecería un montón, compartidlo con vuestros amigos, si conocéis personas que estén interesadas en el day trading, os lo agradecería un montón, el SPY quiere subir, pero mucha presión bajista en el SPY, estoy viendo ahora, por eso Labu va como va, vamos Labu, ahora sí, va a romper el punto 80, lo quiere romper, Labu lo quiere romper, abre un split fortísimo, Labu, vamos Labu, un poquito más, vamos a romper el punto 80, Labu, vamos a romper el punto 80, Labu, y vamos a hacer, vamos a hacer, ahí está Labu, perfecto Labu, gracias, gracias, gracias Labu, gracias Labu, gracias, 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 y fuera, day trader full, gracias, por recomendar Labu, 278 dólares en Labu, bueno, una operación épica, pero no la voy a celebrar todavía, porque es viernes, voy a estar operando un poquito más, y no quiero cantar victoria, Labu, muy bien, day trader full, tío, de lujo, Labu, al break del 29.00, había presión, hemos sufrido, porque, muy, muy, mucha, o sea, mucha tensión, mucho estrés en Labu, sprit demasiado altos, hemos sufrido mucho por el SPY, está claro que Labu está debilitada, está debilitada, y, estamos esperando, ah, no, celebremos, day trader full, tiene razón, esto hay que celebrarlo como Dios, como Dios manda, joder, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, day trader full, qué coño, hay que celebrarlo, claro que sí, 278 dólares, con un, con Labu, bien, está esperando al SPY, el SPY parece, que está comenzando una configuración, de un movimiento bajista, eh, ojo cuidado, 134.00, para Nvidia, stop de 40, wow, hay presión, y, Nvidia, 134.00, hay presión, de 20 en Nvidia, el SPY se viene abajo, el SPY se viene abajo, 134.00, para Nvidia, y, acabo de entrar, con un lote de 200 Ares, eh, para mí, 60, 120 dólares de riesgo, para Nvidia, es decir, esta vela, vale, la vela actual, espero que la cierre pronto, que el SPY siga bajando, y que la nueva vela, se venga abajo, haga que Nvidia se venga abajo, no te vayas arriba Nvidia, wow, no te vayas arriba, eh, el SPY a lo mejor rebota en el BWAP, voy a tener que darle un poquito de margen a Nvidia, vamos a ver, estoy dentro de Nvidia de Traderful, con 200 Ares, no quiero palmar más de 150 dólares, vamos, Labu, como vas, Labu 28.50, está haciendo ahora mismo el break, tiene 3, oh, que buen break, que pena, Labu, me lo perdí, joder, que buen break, el Labu, el SPY se mueve, traders, vamos a dar un repaso a las acciones, pérdidas del Nise, ojo, cuidado, PRGO, 41.00, stop de unos 12 céntimos, ahora mismo, para PRGO, 41.00, posible break, 8 céntimos, un riesgo máximo de unos 150 dólares, máximo, si el SPY nos permite, vamos, 41.00, joder, Nvidia se me está yendo, tío, no, un dólar, no, no te vayas, es por el SPY, vamos, 41.00, oh, no te vayas Nvidia, por favor, no te vayas ahora, 41.00, PRGO, 41.00, PRGO, joder, Nvidia se me está yendo, vamos, SPY, rebota en el BWA, Biveta abajo, 41.00, PRGO, ha hecho el break antes, falluto, en 40.97, no lo ha hecho bien, wow, Labu, impresionante, increíble, Labu, sí señor, 41.00, PRGO, ay, lo acaba de hacer, no he visto presión, así que no he entrado, lo siento, tengo una posición abierta en Nvidia, no le quito ojo a la Coup Manager, que lo tengo aquí arriba a la derecha, vale, sigo dando un repaso a las acciones, perdedoras del NICE, sigo con Nvidia abierta, esperando que el SPY se venga abajo, y Nvidia termina de hacer el break, al 134 con continuidad, vale, máxima pérdida para Nvidia, 200 pavos, no quiero palmar más, EDIT, 20.50, 20.50, hay presión en 20.50, ojo, cuidado, stop de unos 6 céntimos, que son 60 dólares, aprox, 60, 80 dólares, si me voy a la vela anterior, vale, mmm, 16, 160, split de 4, 20.50, aquí está la presión en 20.50, un lote de 50, EDIT, 20.50, wow, acaba de hacer un pullback tremendo, ahí está el SPY tonteando, es la acción del día, Labu para ahí traer full, no me cabe la menor duda, va, EDIT, se acaba de dar la vuelta, con lo bien que iba, 20.50, para EDIT, ahora marca un stop, de 13 céntimos, 20.50, el SPY tiene configuración bajista, fantástica, ojo, se viene abajo, traders, el SPY se viene abajo, vamos, NVIDIA, vamos, NVIDIA, vente abajo con el SPY, vamos, dame 50 céntimos, dame 50 céntimos, solo NVIDIA, 50 céntimos, NVIDIA, PRGO, ahí ha ido a hacer el break, no lo ha conseguido, vale, a ver, Labu, el SPY se viene abajo, traders, el SPY se está viniendo abajo, ahora puede ser un buen momento, quiero esos 50 céntimos, NVIDIA, esos 50 céntimos, para sacarte 100 dólares, NVIDIA, eso es lo que, eso es lo que quiero de ti, ahora, no quiero más, dame 50 céntimos, NVIDIA, sigo escaneando acciones, no le quito ojo a la conmanager, ni al SPY, el SPY se viene abajo, traders, vamos NVIDIA, el SPY se viene abajo, traders, mirad el SPY lo que está haciendo, vamos, el SPY se viene abajo, NVIDIA, está abierta, vamos a ver, vale, sigamos, perderos del NASDAQ, otro repaso rápido, el SPY se viene abajo, traders, 20,50 de DIT, ahora, ahí está otra vez, y ahí va, lo ha hecho, mi cago en la leche, me lo perdí, no pasa nada, NVIDIA sigue abierta, el SPY corrige, vamos a ver, 133.50, dice de Trader Full, sí, estoy buscando esos 50 céntimos, exactamente de Trader Full, para sacarme 100 dólares, con 200 sales, MDB, wow, qué bien MDB, muy bien, vamos, SPY, tienes que ayudar un poquito más a NVIDIA, quiero esos 50 céntimos de NVIDIA, quiero esos 50 céntimos, PRG o nada, dando un repaso, sigo dando un repaso a las acciones perdedoras del NICE, vamos NVIDIA, no te quito ojo, no quito ojo al SPY, wow, el SPY está haciendo un pullback, pullback del SPY, vamos, mucho cuidado, mucho cuidado con el pullback del SPY, va a rebotar en la media, en la media rápida, a ver si es capaz de rebotar y venirse abajo otra vez, vamos, ahí está NVIDIA, ahí está NVIDIA, dándome los 50, sí señor, los 50 céntimos para NVIDIA, equilocuá, 116 pavos en NVIDIA, sí señor, joder, qué bien aguantada la posición, gracias al SPY, muy bien, sí, me la ha quitado de ahí traer full, 133.50 y poco, le hemos sacado 116 dólares, mirad, qué buen, se va a ir al entero, 133, un dólar, bueno, muy satisfecho, 116 dólares para NVIDIA, punto 20, sí, ya lo sé, de ahí traer full, ahora ya estoy fuera, bueno, no quería arriesgar más, no, musiquita no, no ha sido una épica, 37.00, ONCE, buena volatilidad, no hay presión, 5 y 1, 37.00, 30 céntimos, 300 dólares, con 1000 sales, 37.00, ONCE, no hay presión, voy a esperar unos segundos, a ver si aparece la presión, el SPY se viene abajo, el SPY se viene abajo, traders, se está moviendo el SPY, el SPY se viene abajo, veis, se está moviendo un poquito, eso, bueno para mí, para nosotros, 37.00, ONCE, SPY, 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 de 13, ORNELLA SALAS, BIENVENIDA, ¿Cómo estás? BIENVENIDA, EN YOUTUBE, SI SEÑOR, TE AGRAVEZCO, UN MONTÓN, QUE HAYAS SALUDADO, así ya os voy conociendo, puedes preguntar puedes sugerir, puedes criticar lo que tú quieras, ahí está la presión 37.00 ONCE lo que pasa es que está dando un stop ahora, bueno un stop esta vela de 30 céntimos no me mola nada pero por eso estoy esperando un poquito más a ver si el SPICE decidiera a moverse un poco y ONCE me diera una oportunidad para buscar el break del 37.00 tiene una gráfica de 5 minutos muy bonita ONCE posible break, ¿no? al 37.00 vamos a ver, ahí va por él, va por él, va por él, va por él 37.00, entra volumen el TAS no se mueve el SPICE, creo que el SPICE se viene abajo 37.00 ONCE está entrando volumen, ojo, cuidado un stop ahora, está dando un stop de unos 15 céntimos, pero esta está dando un split de 15, ahí está, la presión en 37.00, de 12, ¿vale? vamos a esperar un poquito abre el TAS, se está imprimiendo en 37.06 y ojo, cuidado el SPICE se viene abajo ONCE ojo, cuidado ONCE, posible break 37.00 hay presión el TAS se está imprimiendo ahora tiene un split de 11 hay presión en 37.00 consume los lotes poco a poco acabo de entrar con mil sales me ha dado un precio de 36.87 he entrado un poco tarde, tenía que haber entrado un poquito antes, 16 manitas en YouTube, muchas gracias, traders acabo de entrar en short he entrado tarde en ONCE tengo un precio de 36.87 buscando el break del 37.00 a ver si nos diera unos 20 céntimos más o menos con 20 céntimos me daría por satisfecho tendría que llegar a 68 67 el SPICE se viene abajo buena proyección para ONCE a no ser que haga un pullback y me tira la operación abajo envidia como vas hola hola Labu como vas hoy va la plataforma ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué me ha pasado con la plataforma? hola 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 se me ha cerrado la plataforma ojo cuidado ojo cuidado como voy como voy como voy sigo sigo igual 18 ojo cuidado ONCE dentro 18 menos 18 dólares he tenido un problema con la plataforma se me ha cerrado uff por un momento me he preocupado ¿vale? bueno vamos vamos 16 manitas en YouTube muchas gracias de Traderful está haciendo un pequeño pullback el SPICE se viene abajo joder ONCE como no te vengas abajo con el SPICE le des continuidad a este break me voy a cagar en todo ¿vale? ONCE ahí está ONCE quiero esos 10-15 céntimos de break ONCE el SPICE se viene abajo vamos ONCE un poquito más vamos a llegar a 50 ONCE vamos a llegar a 50 no hay presión en 50 pero bueno tiene una proyección bajista la gráfica de 5 minutos es espectacular ¿vale? bien Twitter Facebook rompiendo 122 ONCE 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 traders ONCE y ONCE fuera 183 dólares en ONCE traders perfecta operación poco riesgo poco volumen es lo que menos me ha buscado lo que menos me ha gustado perdón bueno es posible que ha llegado a 50 tiene un SPREIT elevado contento muy bien 183 dólares en ONCE 577 dólares arriba si da y trae el full si señor tío tienes toda la razón hay que celebrarlo joder si señor muy bien muy buena operación bien detectada bien ejecutada y bien operada ¿vale? la verdad es que no se me ha ido de riesgo ha ido bien contento eh hola la 2.0 stop de unos 20 céntimos 200 Ares el SPICE baja 200 Ares para NVIDIA 40 20 estoy esperando al SPICE para entrar con 200 si SPICE a punto de tocar el BWAP efectivamente detrás del full aquí lo tenéis ¿vale? hay que esperar un movimiento hay que esperar hay que esperar que el SPICE rompa la media de 200 y y pulverice y atraviese el BWAP ¿vale? cuando eso ocurra entonces puede ser un buen momento para entrar en NVIDIA buscando el break al 134 César me alegro un montón que hayas terminado positivo hoy si crees que es el momento de dejar de operar deja de operar ya sabes que cuando uno cumple el objetivo hay que ojo cuidado NVIDIA 134.00 el SPICE va a rebotar ojo cuidado con NVIDIA 134.00 stop para mi máximo 30 60 dólares para NVIDIA acabo de entrar 200 Ares para NVIDIA buscando me he adelantado al break del 134.00 por el SPICE veis el SPICE aquí abajo a la izquierda está haciendo un movimiento ahora tiene que romper la media de 200 de todas formas le voy a dar un riesgo como te decía de unos 60 dólares máximo a NVIDIA vamos a esperar a ver si el SPICE atravesara como la mantequilla la media de 200 y el BWAP vale tengo un precio en NVIDIA de 134.1 estoy buscando 50 céntimos en NVIDIA para sacarle 100 dólares buscando el break del 134.00 confiando en un movimiento bajista del SPICE que es posible que haga ahora NVIDIA va a romper el 134.00 vamos allá NVIDIA rompelo y dame 50 céntimos die traer full está poniéndose palote con Facebook si señor no me extraña le ha sacado una pasta y más que la va a sacar vamos NVIDIA dame esos 50 céntimos el SPICE se viene abajo NVIDIA la acompaña el SPICE se viene abajo y tiene un recorrido interesante hasta el BWAP vale tiene ese recorrido hasta el BWAP vamos a ver si es capaz de NVIDIA darme esos 50 céntimos NVIDIA me tienes que llegar al 133.50 NVIDIA vamos no hagas un pullback SPICE no te vayas el SPICE se viene arriba se viene abajo no es capaz no es capaz de hacer un pullback el SPICE NVIDIA se viene abajo dame 50 céntimos solo NVIDIA vamos un poquito más 133.50 si 132.50 dice de traer full eso es para mi mucha tela de traer full ojo cuidado vamos yo quiero 50 céntimos en NVIDIA y me piro mirad que gráfica tan bonita en que gráfica tan bonita en 5 minutos para NVIDIA ahí está nueva vela de 5 minutos vamos un poquito abajo NVIDIA vamos NVIDIA un poquito abajo 133.50 no no te vayas joder no te vayas NVIDIA ahora que el SPICE se viene abajo no te vayas creo que ha encontrado aquí un soporte virtual en 133.70 una cosa así vamos SPICE venta abajo ay NVIDIA no te vayas ahora tía por favor vamos no te vayas Labu como estás hola hola 28.00 para Labu de traer full César y el resto 28.00 para Labu si solo si el SPICE decide bajar buena proyección bajista para el SPICE veremos a ver lo que hace con el BWAP NVIDIA se me ha dado la vuelta hostia se me ha ido ya de varetas casi se me va 80 dólares máximo de stop para mi para NVIDIA vamos a ver lo que es capaz de hacer con el SPICE NVIDIA está esperando al SPICE todo el mundo está esperando al SPICE vamos SPICE tío vamos 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 SPICE Labu 28.00 nada se ha ido de varetas Labu el SPICE se viene abajo traders ojo cuidado facebook como va a tope muy bien twitter vamos a ver netflix tesla me mola también bastante pero está fuerte netflix 255.00 para netflix gráfica de 5 minutos muy bonita en netflix muy bien bienvenidos a todos los usuarios de youtube somos 17 saludad y sabré que estáis ahí bienvenidos dadle a like al vídeo si esto os gusta estamos haciendo day trading de acciones americanas de wall street operativa en directo no vais a ver esto en ningún otro canal así que os agradecería que os suscribierais y que le dirais a like al vídeo para que nos juntemos aquí una buena comunidad si señor una buena comunidad de traders que disfrutemos haciendo day trading que aprendamos que compartamos operaciones eso es lo importante netflix 255.00 day trading full el spy se vuelve tiene que romper esta media de 200 con ganas el spy hostia envidia se me va 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 me tengo que ir de envidia me tengo que ir me tengo que ir no vamos spy dios si el spy rompe esta media me voy a tener que ir de envidia me va a sacar 100 pavos me tengo que mirar está debilitada envidia porque mirad el spy lo que está haciendo y envidia no reacciona envidia está esperando que el spy baje venga spy baja envidia no te veas demasiado netflix como vas 255 para netflix hola labu que tal labu uff labu se va a tope vamos spy baja estoy aguantando envidia me voy a tener que haber quitado antes vamos traders compartid esto dadle a like al video y compartidlo entre todos vuestros colegas es un buen canal de trading también os invito a un curso gratuito que tenéis en la web de curso-trading.com ahí tenéis un curso gratuito y además os regalo dos libros contando un par de historias personales de un par de proyectos bueno, uno de mi experiencia con el trading y otro con un blog que vendí soy un emprendedor en mi tiempo libre vale, así que bueno seguro que os gusta el curso hay más de 600 personas inscritas tesla short hostia de traer full ahora ahí está el spy ojo cuidado al spy envidia se tiene que venir abajo labu también envidia se viene ahora sí va a hacer le va a dar continuidad yo creo netflix 255.00 stop de 80 céntimos vamos está dentro tesla de traer full yo voy a esperar a netflix al 255.00 con 100 sales si el spy se quiere venir abajo dios es el puto spy rompe la media de 200 ya hombre venga vamos spy no lo rompe rompela ya venga vamos estamos todos esperando a que la rompas venga vamos spy mirad que gráfica tan bonita en la media en la gráfica de 5 minutos para netflix pero tiene que hacer un nuevo mínimo en este impulso no puede rebotar ahora vamos spy el spy se viene abajo venga venga vamos dale venga tesla de traer full como la llevas ahí está ahí el spy se viene arriba otra vez joder el spy se viene arriba otra vez a ver si rebotará rápido netflix posible short 255 pero va a depender del spy no quiere romper el spy la media de 200 sesiones no quiere romperla le está costando mucho wow 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 se va a ir el spy se va el spy si quiere ir pero no puede ahí está un dt un dt ahí si señor netflix 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 255 255 100 sares short acabo de entrar con 100 sares en netflix al break del 255.00 he entrado en un precio de 254.9 a ver un split de 30 céntimos muy potente el split de netflix vale el spy ahora se viene abajo y netflix tiene que acompañarle sí o sí vale vamos netflix vamos netflix vamos netflix dame 50 céntimos me va a dar un dólar mirad el spy trader qué buena entrada en netflix sí señor sí señor netflix ahí está fuera netflix 65 pavos vamos a por envidia quiero 50 céntimos en envidia ya 133.50 vamos a por el punto 50 en envidia 200 sares 100 pavos vamos envidia vamos spy qué buena entrada joder qué buen momento para que el spy rompiera vamos envidia siga el spy síguelo no te des la vuelta síguelo tienes que llegar a 133.50 vamos nike short dice die trader full vamos nike nike short está rebotando en el bigwap está dentro facebook también para die trader full fantástico a tope el spy es el spy traders ahí tenéis el spy el protagonista del día vamos envidia tienes que darme 50 céntimos tía dámelo vamos vamos spy sigue bajando desángrate ahí desángrate ha roto ya el bigwap lo ha roto con fuerza vete para abajo y empuja envidia vamos quiero 50 céntimos envidia quiero 50 no no te de la vuelta quiero 50 céntimos ya tesla buah de trader full enhorabuena tío ya lo sé ya lo sé tío enhorabuena con tesla de trader full me alegro un montón de verdad buah ya ves la brasa con una pasta sí señor bien vista de trader full gráfica de un minuto espectacular estoy con envidia esperando que el spy se decida vamos envidia me tienes que dar 50 céntimos te estoy aguantando aquí como un campeón macho vaya un parto vamos envidia 50 céntimos envidia el spy se viene abajo ahí está el spy vamos spy vamos spy vamos un poquito más envidia vamos ahí está el spy vamos envidia 50 céntimos 132.50 y me piro 132 133.50 perdón ahí está 133.50 die trader full está dentro de envidia 134 short joder como yo voy a aguantarla hasta .50 133.50 die trader full ahí está mis 50 céntimos en envidia ahí está ahí está ahí está ahí está 50 me faltan 7-8 céntimos el spy rompe con fuerza vamos vamos no te doy la vuelta ahora no 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 muy bien muy bien vamos fuera 106 dólares más para envidia si señor joder que buena sesión 748 dólares me cago en la puta que buena operación en envidia como la hemos aguantado y que bien visto el spy muy bien detrás del full si sigue dentro a tope a tope eh phonics the best estos son estos son acciones acciones no son opciones son acciones americanas vale tienes un curso en la web de curso guion trading punto com eh fénix conéctate a curso guion trading punto com eh curso mira te lo voy a poner aquí ahí tiene dinosaurios facebook envidia la curva del dow es increíblemente bajista me dice de traer full netflix 253 punto cero cero posible short el space va a venir abajo stop ahora de 40 dólares voy a entrar con 100 sares ya netflix acabo de entrar con 100 sares ante un posible break interesante al 253 punto cero cero he entrado tarde pero me da igual porque aquí ver presión es muy difícil el spy está comenzando un movimiento bajista y me gustaría que netflix me diera al menos un dólar vale me parecería interesante netflix más dos dólares la sacada de traer full yo ahora voy a por el 252.00 netflix vamos netflix me gustaría que me diera un dólar netflix un dólar con 100 sares son 100 dólares eso es lo que me gustaría que me diera netflix ahora mismo vamos a ver si es capaz de dármelo tiene una muy buena proyección gracias al spy mirad el spy lo que está haciendo y netflix me está dando 50 céntimos ahora 54 dólares arriba vamos netflix dame un poquito más un poquito más netflix rompe el 252 y dame ese dólar bueno lo va a tener que romper un poquito para poder conseguir el dólar el nasdaq en negativo dice traer full si bueno y el spy imagino que también estarán todos en negativos ahora a ver ah no spy arriba pero nasdaq negativo efectivamente vamos netflix vamos spy netflix si netflix se ha pegado una piña tremenda ojo cuidado con netflix posible break 252.00 vamos netflix un poquito más netflix y me piro creo que hagas el break al 252.00 netflix vamos el spy está acompañando mínimo de la sesión para netflix ya 252 eso es ahí está esos mínimos break 252.00 para netflix vamos netflix vamos spy mucho mucho movimiento bajista en el mucha presión bajista vamos netflix 252.00 facebook va a romper pablo me dice eso va a romper al 128.00 con una presión tremenda facebook 200 sales para face máximo riesgo 40 dólares hay el spy se viene arriba ojo cuidado con netflix 128.00 el spy se viene arriba me va no te vayas a negativo netflix el spy se viene arriba el spy se viene arriba vamos no te va ahí está facebook otra vez el spy se viene abajo facebook 128.00 mucha presión hay presión en 128.00 y voy a arriesgar 40 dólares en facebook 128.00 si el spy nos ayuda la busor la busor para mi no facebook si la veo a 128.00 ahí está la presión en .05 ojo cuidado ahí está acabo de entrar ay no no he entrado mierda bueno de igual no he entrado pero si estoy dentro de netflix quiero que haga ese break al 252.00 netflix quiero que me des ese dólar vale netflix creo que tienes potencial para hacer el break al 252.00 y sacarme ese dólar que serían 100 dólares con 100 sales vamos netflix un poquito más mínimo de la sesión 251.99 quiere que el spy rompa vale mira nike pablo me dice de traer full nike 73.00 para nike netflix vamos netflix netflix el spy te va a ayudar a hacer un buen break netflix ahí está ahí está el break ahora dale un poquito de continuidad spy un poquito ahí tiene un buen soporte netflix ojo cuidado 252 soporte posible pullback para netflix posible pullback para netflix ojo cuidado que no me lo quiero zampar ojo cuidado el spy se viene abajo mucha presión fuera me voy le he sacado 47 dólares a netflix mira 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 el spy se viene abajo netflix no ha sido capaz tiene un soporte potentísimo potentísimo ahora quizás lo rompa vale bueno me da igual vamos a ver nike nike wow die traer full envidia wow muy bien envidia bueno ya no dipa más vale no dipa más ya 784 dólares arriba joder excelente sesión muy bien muchísimas gracias a todos sobre todo a die traer full por todas las aportaciones fantástico tío que buen que bien hemos esperado el spy que bien lo hemos operado aplausos muchísimo volumen y muchísima volatilidad hoy normalmente la tiene pero hoy más vale 31.50 ahí va a hacer el break y acabo de entrar con 400 ares en mu esperando que haga el break al 31.50 si no lo hace pamaré unos 100 dólares y me iré vale joen mola que pasa como estas bienvenida en youtube ha hecho el break mu vamos allá traders mu como la conozco me la voy a quitar ya 48 dólares en mu traders no quiero arriesgar más en mu porque esta es capaz de hacer un pullback rapidísimo mirad mirad la intensidad de mu mirad el nerviosismo y la intensidad de mu una puta locura vale he cerrado la operación he cerrado la operación con 48 dólares porque quería asegurar ya lo sé ya lo sé me hice joen en youtube y te agradezco muchísimas sugerencias ya sé que era para estirarla pero yo aprovecho movimientos muy rápidos muy explosivos y sé lo que es mu y no quería riecar demasiado no quería riecar demasiado vale ugaz la dirección de mercado ojo cuidado 72.00 ahí está ugaz 50 céntimos de stop 200 ares 100 dólares de riesgo 72.00 ugaz 72.00 la espera de presión compradora no hay presión 72 2 los de solos no hay presión en el task tampoco veo nada el spike está subiendo no me gusta nada 72.00 un stop de 15 céntimos ahora mismo que lo voy a dejar lo voy a seguir respetando con 200 ares no me gusta nada una acción muy peligrosa dice jose torres que opera el sp500 y va con mucha presión alcista lo estoy viendo en el spike también el spike va a tope de power ahora mismo así que tengamos mucho cuidado 72.00 ojo cuidado no hay presión ahí está la presión 72.00 split de 13 72.00 eso es presión vale y acabo de entrar con 200 ares en ugaz había mucha presión vamos a ver si es capaz de hacer el break lo acaba de hacer estoy bastante acojonado con esta acción porque ha abierto un split de 13 12 céntimos y voy a hacer un pullback rapidísimo hay que tener mucho cuidado con esta acción y más con un spike tal y como está 28 vamos un poquito más un poquito más y y fuera traders 58 dólares joder uff le ha costado rápido mirad le ha costado rápido porque mirad el spike lo que está haciendo aquí ¿veis? o sea cuando y más con ugaz la ha operado solo con 200 ares y le ha sacado un break de 25 céntimos más de 25 céntimos pero mirad lo que está haciendo el spike es que es muy peligroso operar breakdown con un spike así muy peligroso gracias joem hey jose torres muy bien muy bien gracias gracias bueno son había mucha presión he entrado porque ugaz ha mostrado presión clara en 72.00 aquí con un lote de 42 luego si queréis lo podéis ver en el vídeo y he decidido entrar porque además el stop que estaba dando era de 10 o 12 céntimos nada poquísimo con 200 ares son 24 dólares ¿vale? poquísimo poquísimo pero es que mirad el spike o sea es que mirad aquí abajo el spike lo que está haciendo ¿vale? y con una acción de este tipo hay que tener muchísimo cuidado porque te hace un pullback muy rápido muy fuerte y te tira el día abajo ¿vale? me ha pasado me ha pasado